Bolivia sufre las peores inundaciones en 30 años. Las lluvias torrenciales han cobrado ya la vida de 10 personas y han dejado 9.000 damnificados en la zona amazónica fronteriza con Brasil y Perú. El presidente Evo Morales ha declarado la emergencia nacional. El decreto permitirá disponer de fondos necesarios para atender a los afectados. En el departamento amazónico de Pando, el pequeño pueblo de Volpebra, fue arrasado por la crecida del río Acre, que también ha inundado la capital regional, Cobija. En muchos barrios de esta ciudad solo se pueden ver los tejados de las casas y los botes son los únicos medios de transporte.